Si insistes en cuidar tu ranchito dentro de una compañía, te van a terminar repidiendo, loco. No existe ningún ranchito, loco. Insiste en los objetivos de la compañía, donde tú eres un elemento del sistema. Y tú tienes que cumplir ciertas responsabilidades para sacar adelante al buque. No puedes formar tu propio ranchito dentro de la compañía. Porque la gente se va a dar cuenta, ¿no? Y te van a terminar despidiendo. Cosa curiosa, ¿no?